Yo soy Mateo Pérez Santis, encargado de la plataforma de investigación de la Reinser Chiapas. Esta plataforma a la que estoy a cargo ha generado impactos en cuanto a rendimientos y productividad de un espacio porque en la plataforma se ha demostrado que practicando agricultura de conservación nos deja más rendimientos en comparación con lo que practica el productor. Eso está demostrado con los resultados en la plataforma. En la plataforma estamos practicando los principios de la agricultura y conservación, manejo de rastrojo como cobertura, el mínimo movimiento de suelo y la diversificación de cultivos. El sistema MIAF que nos ha demostrado un muy buen potencial y en lo que va a 2023 ya vamos empezando a cosechar en este caso frutales de durazno que casi nadie lo practica allá en la región donde es como un espacio, una escuela para los productores de la zona de la región para extender las innovaciones. Cumple una función de que son pequeños productores o son pequeñas superficies que hay que saber aprovechar el espacio con el principio de diversificación de cultivos que demuestran mayor productividad al sistema. Entonces ahí el productor debe de adoptar o es un espacio para que vean que sí funciona el sistema para que tengan mayor productividad los productores de la zona.